¿Cómo están mis queridos amigos? Qué gusto saludarlos en una edición más de su programa La Verdad de Oaxaca. Y a mucha honra. Decimos las cosas como son, a muchos no les gusta, pero la realidad es evidente, buena y mala. Así las cosas aquí en La Verdad de Oaxaca. Mi nombre es Redi Yescas. A para el nombrecito que me pusieron, ¿verdad? Me dio raro. Redi. A mí me gusta. Bueno, pues vamos a platicar sobre lo que está sucediendo hoy en Oaxaca. Extendemos una disculpa el día de ayer por causas de fuerza mayor. No pudimos hacer el programa. Nos hemos saturado de trabajo. Pero aquí estamos para platicarles qué está pasando con nuestro querido Oaxaca. Y algunos detalles de nivel mundial y otros tantos del país. Vamos a la información. No sin antes agradecer a todas las personas que amablemente nos ven en vivo a través de Facebook Live, de YouTube Live. Y en www.laverdaddeoaxaca.com Saludo cordialmente a los que nos verán más tarde también y que amablemente nos siguen en estas líneas de comunicación. Vámonos a las noticias de hoy martes 24 de mayo de 2022. La primera que está causando revuelo es que Alejandro Muradino Josa, el todavía gobernador del estado, cortó un listón del pabellón Oaxaca en el Tianguis Turístico 2022. Este se lleva a cabo en Acapulco Guerrero y la intención es promover a Oaxaca a nivel nacional. Una actividad que se realizará del 22 al 25 de mayo. Es una plataforma comercial de índole internacional donde se busca promover los destinos turísticos ante los representantes de la industria turística de México y del mundo. Es un evento que organiza la Secretaría de Turismo a nivel nacional, es federal, reuniendo más de 600 expositores, más de 700 empresas y representantes de 70 países que van a poder ver en el pabellón Oaxaca. Aparte, dice ahí, todo lo que la entidad tiene. No es cierto, hombre. Si no cabe Oaxaca en Oaxaca mismo, menos va a caber en un pabellón de exposición. Pero si tienen los principales exponentes en arte, cultura, gastronomía, folclor, en bellezas naturales que se están exhibiendo en Acapulco, este trabajo, pues lo tiene que hacer el gobernador a fuerza y lo está haciendo. Básicamente ponen alto el eslogan que acuñó durante su gobierno, Oaxaca lo tiene todo. Y eso es verdad, fuera de que lo haya dicho quien lo haya dicho. Es verdad, Oaxaca lo tiene todo. Todo, magia, color, música, arte, historia. Es un evento para estar entusiasmados porque pues está promoviendo la cultura. Julio, mes de la gelaguetza es el principal enfoque que se le está dando ahorita porque pues en qué mes estamos, mayo. Viene junio y julio se recorrió. No se canceló este año, pero se recorrió todavía acomodándonos con los temas de salud. Pero esta es la fiesta étnica más grande, más importante de América Latina. Después de que durante dos años se tuvo que ver a través de las redes sociales y no físicamente. Pues excelente, desde Acapulco para el mundo, Oaxaca, asomándose al mundo e invitando a la gente que venga aquí, pues a visitarnos, a disfrutar de lo que tenemos y a dejar su dinerito porque finalmente es una actividad económica. Aprovecho ahora para saludar a quienes nos están viendo. Axigar, saludos y bendiciones desde mi bella costa oaxaqueña. Claro que sí, muchos saludos allá a la costa de Oaxaca. Chulada del lugar, aunque ahorita está haciendo un calorón. ¿A cuántos grados están por allá Axigar? Si aquí en la capital estamos como a 33 grados centígrados más o menos, no me imagino cómo están allá por la costa. Leo el comentario de Doña Blanca. Buena y muy calurosa tarde, señor. ¿Verdad que sí, Doña Blanca? Con un calorón que tenemos por aquí. Saludos para todos ustedes que hacen posible este tan buen noticiero. Por favor, ¿qué nos hace Doña Blanca? Ojalá todo el mundo pensar igual. Aquí tendríamos millones de seguidores, pero con ustedes estamos más que bien y muy agradecidos. Miren, tan de buenas estamos que vamos a presentar una buena noticia de las que nos gusta encontrar. Cuesta mucho encontrar buenas, pero sí las hay. Conozcan a este joven que le presento en pantalla. Se llama Luis David Aquino Ramírez. ¿De dónde crees que salió? Bueno, es un estudiante del plantel 35 del Cobau, de Jalapa del Marqués. ¿A dónde crees que va este muchacho que va a poner en alto el nombre de Oaxaca? Pues a los Juegos Nacionales CONADE 2022. Ya lo viste en su encanotaje. Ya lo viste, es la competencia donde él va a estar trabajando, va a estar desarrollándose y es estudiante del Cobau. Un saludo a mi amigo Rodrigo que está dirigiendo esta importante institución académica e impulsando a los nuevos talentos. La competencia se va a desarrollar en Baja California. Ahí es donde este joven estudiante, Luis David Aquino Ramírez, le mandamos una felicitación, muy buenas vibras y mucha energía, mucha fuerza para que salga victorioso en esta competencia CONADE 2022 que se va a realizar en Baja California. Las pruebas son de K1-1000, K1-1500 y K1-2000 metros. Canotaje 1 en 1000, 1500 y 2000 metros. Ahí va a estar participando. Espero sinceramente que desarrolle hasta llegar a la meta. En primer lugar, si fuera posible. Desde aquí, echándole porras. Luego a José Martini. Saludos, brother. Acá viendo La Verdad de Oaxaca. Gracias, mi hermanito. Parte de lo que aquí se informa proviene de nuestro amigo José Marintini. Le pone aquí. Bueno, pues muy bien, gracias por compartir tu información, amigo. Aquí estamos al aire. Fíjate, ahora ya vámonos a las notas que no son tan agradables, pero son la realidad que estamos viviendo. Localizaron a un velador sin vida. ¿Dónde creen? Pues milagrosamente no fue Cuchitán o fue Tehuantepec. Que esta vez fue en San Martín, Mexicapan, una de las zonas oscuras de Oaxaca. Un velador de la obra en construcción fue localizado sin vida al interior del cuarto de materiales. Fueron los trabajadores de la construcción quienes llegaron esta mañana a trabajar. Hoy, sí, hoy miércoles. Sin embargo, después de tocar y como no les sabrían, tuvieron que brincarse y abrir. ¿Qué sucedió? Pues que se encontraron al hombre tirado y con manchas de sangre en la pared. Esto se registró a las 8 de la mañana, que es la hora en que entraron a trabajar, en el predio ubicado en la calle Ébano, número 113 de la Colonia Primavera, en la agencia de San Martín, Mexicapan, hasta donde llegaron los paramédicos, pues únicamente para evidenciar que el hallazgo había sido mortal. Lo acordonaron la zona, como se espera en este tipo de sucesos, por parte de la Fiscalía General del Estado. Y el oxiso fue identificado legalmente por su hijo, quien también labora en la obra, señalando que en vida respondía al nombre de Lorenzo. Don Lorenzo tenía 59 años. Desde luego que no se sabe más sobre qué pasó. O solamente había manchas de sangre en la pared y el hombre caído. No se ha hablado hasta ahorita de un robo, de un móvil personal. Pero este tipo de sucesos ocurren en Oaxaca y en la capital del Estado. Y otro más que también hay que señalar, particularmente porque hablamos de feminicidio. Esto no es un homicidio de los que acostumbran a ocurrir en nuestra zona, sino que se trata de una mujer que fue asesinada en Oaxaca en esta ocasión, en Matías Romero Avendaño, en el Istmo de Tehuartepec. Fue la policía la que acudió a la calle Niños Héroes, en la colonia Barrio Nuevo, en Matías Romero, y encontraron a una mujer que había sido ultimada a balazo. Junto con ella fue asesinado también un hombre llamado Adolfo Ángel Cabrera. La agencia intervino para realizar las diligencias correspondientes, pero otra vez sin pistas, sin saber de dónde ni por qué. Y pues hay gente asesinada en Oaxaca. Tan solo tres en menos de 24 horas. Y eso es de los que te estamos dando a saber. Porque hay muchos casos más que no salen a la luz. Bueno, vamos a darle un giro a la información. A muchos les gusta el fútbol femenil. No solo porque las chicas son muy guapas, sino porque en realidad está tomando una fuerza sobresaliente este deporte. Y en la Liga MX, o sea la Liga Mexicana, la de fútbol femenil, se jugaron la final el día de ayer. ¿Sabes cómo quedaron? 4-3 y quien ganó fueron las chivas de Guadalajara. Ahí sí les quedan las chivas por ser mujeres. Porque también hay chivas que son hombres. Pero en este caso el fútbol femenil. Se coronaron campeonas en el fútbol femenil del torneo Grita México C-22. Fue, no fue ayer, fue el lunes, perdón. Después perdieron 1-0 ante el Pachuca, que fue el primer partido. Y con esto no les alcanzaba para llevarse el triunfo máximo. Pero las chivas lograron el segundo título de la Liga, remontando con el marcador final, que fue de 4-3. Ese fue el marcador final. Así que felicidades a todas las chivitas, que son mujercitas, mujeres, y que juegan fútbol y que le van a las chivas. Y también a todas, a todas. Felicidades, desarrollense en el deporte, porque ustedes están capacitados para jugar y actuar donde quieran. Nadie tiene por qué limitarles. Bueno, vamos a las nacionales. Pues ahí me temo que volvemos a hablar, a recordar a Brajos, no Balaos. ¿Te suena? Y digo esto porque la noche de ayer, el lunes 23 de mayo, se logró, se dio un ataque armado contra negocios en la colonia Lindavista, esto en Celaya, Guanajuato. Los medios de comunicación locales avisaron que en el lugar ya se encontraban elementos de bomberos, peritos de la agencia de investigación criminal, médicos forenses. No hay un informe oficial sobre lo que sucedió ahí, sobre el número de muertos y heridos. Tras la balacera que se inició durante la noche de ayer, lunes, sin embargo, se habla de al menos 11 personas asesinadas, acribilladas en locales comerciales de la colonia Lindavista. ¿Qué sucede? Pues no hay pistas oficiales. Se estima que es el crimen organizado, que ya no es tan organizado y sigue siendo criminal. De hecho, ya no tienen honor, porque antes respetaban a los civiles y ahora piden derechos de piso y cuando no se cumple con ellos ocurre este tipo de cosas en Celaya, Guanajuato. Pero desgraciadamente también aquí en Oaxaca hemos visto este tipo de actos cobardes por parte de algunas organizaciones criminales, incluso algunos que se dicen sindicatos de trabajadores, pero en realidad son un grupo de delincuentes. En fin, eso sucede, pues supongo que ahora ya en todo México, desde que la nueva política de acusarlos a mamá y si no reaccionan, pues entonces se les acusa con su abuelita, no resuelve absolutamente nada, salvo su mejor opinión, no es la forma de arreglar la inseguridad en México. Y aquí está la muestra, ataque armado contra negocios en Celaya, Guanajuato, que cegó la vida de al menos 11 personas. Me voy a tocar un tema de índole ya local, me refiero al pronóstico del clima. Vamos a tener una zona de convergencia intertropical, ya lo traduzco en cristiano. Se está desplazando algo de humedad hacia el interior de Centroamérica, lo cual va a favorecer algunos nublados, algunas lluvias, tormentas ocasionales aisladas, eso es lo que estará sucediendo. Un poco más de lluvia, ya era tiempo con semejantes calores. El promedio de sensación térmica va a rondar los 35 grados, por eso les digo que ahorita estamos como a 33 en Oaxaca, Valles Centrales. Y hay una probabilidad de que un canal de baja presión se convierta en depresión tropical para el fin de semana en la costa de Oaxaca. Pues ojalá así ya se faltan unas lluvias, algo más de fresco. Y junto con ello, pues como ya hemos desgraciado el clima, pues también van a venir lluvias torrenciales, se esperan también una gran cantidad de tornados y hasta, de huracanes y hasta tornados en este periodo de lluvias. Hay que estar muy alertas y a cuidarse mucho. Voy a otro tema. Ya estamos a nada de que se acaben las campañas electorales para bien y para mal. El punto es que te voy a hablar de las propuestas de Alejandro Avilés Álvarez, el triple A. Él es el candidato a gobernador por parte del Partido Revolucionario Institucional, por parte del Partido de la Revolución Democrática. Y lo que enunció en su conferencia de ayer lunes es que como gobernador va a proteger el patrimonio cultural y natural de Oaxaca. Lo garantizó. Va a estar impulsando cultura. Se van a fomentar acciones para el cuidado del medio ambiente donde van a participar jóvenes, mujeres, organizaciones de la sociedad civil, hombres. Bueno, pues el plan es bueno. El plan en sí mismo es más que bueno. Está buscando que los temas de cultura y del medio ambiente se conviertan en base sólida de su gobierno. Se ha comprometido triple A y lo dijo en público y está grabado. A preservar, a difundir, a fortalecer el patrimonio cultural tangible de Oaxaca, así como a impulsar la formación y capacitación artística, la difusión, la promoción del arte, además de promover la creación artística y las empresas culturales. Chécame el sonido porque no estoy seguro si tenemos sonido. Está bien. Pues eso es lo que ha comprometido Alejandro Avilés Álvarez. Me parece que es un buen programa de campaña tomar en cuenta el medio ambiente y no sólo hablar de él como cosa bonita, sino comprometerse a través de firmas y compromisos públicos a cuidarlo, a protegerlo, a preservarlo, a educarnos como sociedad porque en realidad estamos acabando con nosotros mismos al terminar con la naturaleza. Algo que también llamó la atención es que tendrá acciones para la protección animal. Va a impulsar el cuidado y protección de los animales. Con la creación, esto sí es de llamar la atención, comprometió crear el primer hospital veterinario de Oaxaca para que todas las mascotas puedan tener atención médicas, medicinas y tratamientos a un costo accesible. ¿Será que Oaxaca está caminando rumbo al primer mundo? Es posible. Estas son las promesas que está haciendo Alejandro Avilés Álvarez, triple A, por parte del PRI y del PRB. Tómalo en consideración, porque es necesario que conozcas las propuestas de quienes están levantando la mano para ser gobernadores de nuestro Estado. Oye, quiero hablarte de una organización, hablando de organizaciones, de Lubiza, Movimiento Lubiza. Se han hecho ya muy famosos, un saludo afectuoso a mi amigo Manuel López Pacheco, porque en verdad trabajan para la sociedad, a diferencia de otros que trabajan para llenar sus bolsillos. Ellos no piden dinero en efectivo, están haciendo presión para satisfacer necesidades principalmente de educación y de seguridad, sobre todo para las mujeres. Y ahora lo que nos están comentando es que estarán haciendo su marcha desde la llamada Patria Zapoteca, en los Valles Centrales, en Ocotlán, ahí es donde los vimos en marcha, para poder manifestar uno que son hombres libres y mujeres, son hombres y mujeres libres, soñadores de izquierda, que coinciden con Movimiento Lubiza, como una expresión político, social y electoral. Están ejerciendo su derecho, me consta, y lo digo a nivel personal, me consta que los miembros de Movimiento Lubiza no están ahí por fuerza, ni están ahí porque le estén dando sus 100 o 200 pesos cada vez que van a hacer maniobras. No, van convencidos de que esta organización mueve las cosas para llamar la atención de los gobiernos, federal, municipal y estatal, y satisfacen en verdad las demandas de sus agremiados. Por eso estas imágenes de Movimiento Lubiza, quienes están, por cierto, declarándose abiertamente a favor de Alejandro Avilés Álvarez, el candidato del PRD y del PRI, a quien consideran la mejor opción, por las propuestas que a ello ha hecho, entre las que sobresalen, que va a llevar médicos hasta su casa, hasta nuestras casas. A través de programas sociales va a haber apoyos al triple, como dice él, para campesinos, para jóvenes, para maestros, para transportistas. Va a estar pagando, en las promesas de campaña, el 30% de la luz, el 30% del gas, el 30% de la energía eléctrica, ya lo dije, ¿verdad? El tema de internet. Así que, Lubiza, en franco apoyo a Alejandro Avilés Álvarez. Y ahora te quiero platicar sobre este escrito del maestro Dimas Romero González. Ponme la imagen del maestro Dimas. Es un señor a quien conozco como muy capaz. Es alguien que lee mucho, que tiene una visión de educación y además es el dirigente de Antorcha Campesina. ¿Qué les parece este escrito? Es luego una montaña de cristales, un diáfano peligro que se acerca. Desesperadamente, se arroja a las aristas de la peña. Es en su poema La Ola, del ilustre poeta mexicano Gregorio de Gante, a quien se le hace humedecido homenaje en el gran oleaje humano que cuando se decide puede elevar sus gritos airados de protesta como una gran ola que derrumbe aristas de las peñas. Es así como hace referencia el maestro Dimas hacia el contingente de más de 5.000 antorchistas que estuvieron marchando por las calles de la capital oaxaqueña el pasado 19 de mayo. ¿Qué estuvieron haciendo? Exigieron con unidad, exigieron con la igualdad, con determinación y un número de más de 5.000 antorchistas pidiendo que satisfagan las demandas sociales de miles de ciudadanos Mildes. En verdad, una convocatoria muy muy fuerte, tuvieron que voltear a ver a nivel nacional la movilización que se realizó este pasado 19 de mayo y bueno, no solamente fueron a marchar y a bloquear calles porque ni siquiera fue así, llevaron música, folclor, ataviadas las mujeres y los hombres con la ropa típica oaxaqueña, no solamente con los gritos de protesta izquierdista exigiendo derechos para la sociedad, sino también dándole una muestra al mundo de la cultura de nosotros los oaxaqueños desde los ocho rincones de nuestro estado, ocho regiones. Finalmente, puedo decirte que el propósito principal de Antorcha Campesina es combatir la pobreza y la única manera en que va a acabar este modelo de pobreza es a través de la educación, de generar riqueza, pero con un modelo de distribución propia. En esencia, un gran proyecto el que está en manos de Antorcha Campesina quien está mejorando condiciones de vida de sus agremiados a través del empleo, a través de acabar con la mala economía porque sí están generando capitales para sus agremiados con las empresas que están impulsando. Antorcha Campesina dice el maestro Dimas y hago pública la invitación tiene la mano extendida y con el apoyo de todos ustedes tiene la fuerza necesaria para defender la razón. Esta es la carta de agradecimiento del maestro Dimas Romero quien es dirigente estatal de Antorcha Campesina. Y ahora te voy a hablar sobre la campaña que está realizando el ingeniero Salomón Jara a nivel estatal. Tengo un video donde nos hablan de lo que llaman el cambio verdadero. El año tiene su cambio pues siempre llega el invierno. Yo creo que con Salomón Jara tendremos un buen gobierno. Vengo a comprometerme a trabajar con ustedes. No soy un improvisado. Tengo 30 años caminando con nuestra cabecita de Algodón. Lo digo claro y fuerte en Oaxaca no se va a permitir que la impunidad de los delincuentes sea el pan de cada día. Nuestro gobierno va a trabajar para que tengamos agua. Por eso vamos a construir presas para que tengamos agua. en el campo y en la ciudad y en las comunidades. El pueblo ya despertó. Por eso los invito para que todas y todos vayamos a hacer historia este próximo 5 de junio. Salomón Jara candidato a gobernador de Oaxaca. Una muestra del caminar de Salomón Jara por todas las comunidades del estado de Oaxaca comprometiendo eso el llamado cambio verdadero. Insisto eres tú quien tiene que decidir a quién le vas a dar tu confianza este próximo 5 de junio que es cuando vamos a salir a escoger quién nos gobernará durante los próximos seis años. Así que si es un tiempo de reflexión y de meditar en quién amerita esa confianza. y a nosotros nos corresponde hacer lo que acabamos de hacer presentar la imagen del candidato hacia el gobierno de Oaxaca Salomón Jara Cruz a él la bandera morena Partido Unidad Popular Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México. Voy a platicarte sobre el trabajo que están realizando en algunos municipios de Valles Centrales por ejemplo en la villa de Etla de lo que están haciendo deben de hacerlo yo no entiendo por qué ya no lo hacen sino solamente en municipios como la villa de Etla donde se gobierna como se debe caray llevaron a cabo la fumigación del mosquito transmisor del dengue el Aedes aegypti tan terrible que esta enfermedad que ha cegado la vida de millones de personas a nivel mundial pues la villa de Etla se preocupa por mantenerlo a raya en Santo Domingo Barrio Alto después de haber consultado al director de salud Manuel Díaz comentaron que una vez iniciadas las lluvias se realizarán campañas de fumigación en el municipio en agencias y colonias o sea ya también hay recomendaciones que todos debemos seguir no solo en la vía de Etla hay que aportar para eliminar trastes cubetas espacios donde puedan reproducirse el mosquito Aedes aegypti Aedes aegypti hay que mantener comunicación con el sector salud con los vectores para dar inicio con las fumigaciones ahora que están iniciando las lluvias un gran trabajo que está realizando el maestro Miguel Ángel el profe Merlín como le conocemos allá en la villa de Etla y en cuanto a nosotros como sociedad te voy a preguntar honestamente ¿ya subiste a ver los cacharros de la azotea? porque ahí tienen llantas tiradas ahí hay cubetas boca arriba ahí hay un montón de trastes la mayoría de las veces que llueve y ahí es donde depositan moscos en donde depositan larvas los moscos y al rato todos estamos sufriendo con el mosquerío y las raquetas no alcanzan para matarlos además son caras así que lo mejor es contener estos esta reproducción de este fauna nociva como se le denomina a través de la prevención así que hoy es un buen día para hacerlo lo único que tienes es subir a ver donde hay cacharros que guarden agua voltearlos o tirarlos a la basura nada más mira quién está trabajando también como se debe en Santa Cruz Jojocotlán Chente Castellanos el doctor Inocente Castellanos él alejos él está checando las escuelas que corresponden a su municipio a Santa Cruz Jojocotlán han estado visitando los espacios escolares a través de la coordinación de servicios municipales donde están haciendo limpiezas y tequios hasta con maquinaria pesada emparejando otra vez los terrenos de las escuelas en este caso vimos imágenes de la escuela secundaria de Esquipulas Jojo pues donde están como te digo dándole mantenimiento a las escuelas porque ya a nada de que los chamacos regresen físicamente no lo han hecho porque los condenados maestros se niegan a regresar a las clases no todos pero su dirigencia dice no no vamos a regresar hasta que las condiciones sean óptimas y yo no sé qué más óptimas esperan ya le están arreglando sus escuelas ya deberían de hacerlo de manera escalonada y gradual en fin ahora quiero comentarte sobre el municipio pues diría si digo el más hermoso de la costa oaxaqueña puede que me gane unas pedradas pero lo que sí es cierto es que es de los más bellos por la manera en que se genera un buen ambiente en Santa María Huasolotitlán donde gobierna la presidente Vilma Cenorina ahí Vilma Cenorina Reyes Martínez presidente municipal de Santa María Huasolotitlán entregó uniformes a la policía municipal del paso del giote de Morelos y del mismo Huasolotitlán cuál es la idea darle una mejor presencia al cuerpo de policías del municipio unidad y progreso para todos es su lema y lo están llevando a cabo poco a poco a través de acciones como esta donde se les uniforma a la policía son uniformes de calidad déjame decirte no son de los que se compran en cualquier tienda y todavía con su respectivo moche no son prendas de calidad que se han adquirido para poder darles presencia a la policía municipal de Santa María Huasolotitlán estas acciones sumadas a que siempre están impulsando la cultura siempre están impulsando el deporte y desde luego fuentes de trabajo a través de las artesanías a través de los textiles una buena administración municipal a que está realizando la señorina la señora Vilma Senorina Martínez Reyes Martínez en Santa María Huasolotitlán le mandamos un saludo afectuoso lo mismo que al general Tirso muy bien pues pasamos a la última nota de hoy del congreso del estado quien está exhortando estará exhortando al gobierno del estado a que rehabilite sus carreteras chécate esto no no es la luna es carreteras de Oaxaca donde caramba se están estos señores haciéndose pues bueyes meramente allí en CAO la dirección de caminos aeropistas de Oaxaca tanto dinero que reciben para darle mantenimiento a las carreteras a las aeropistas de Oaxaca y miren en qué condición tienen algunos caminos en qué condición están algunas carreteras por eso es que el gobierno el congreso del estado levanta la voz y les llama la atención y les dice qué pasa con la Mixteca por ejemplo ahí tienen una infraestructura carretera de 5.559 kilómetros pero casi todo está en estas condiciones deteriorado por el paso de vehículos pesados por fenómenos naturales como la lluvia por el uso cotidiano muchos factores que han obligado a que se implementen mantenimiento conservación y reconstrucción de nuestros caminos pero tienen que hacerlo y estas imágenes que te presenté de la Mixteca son de Yucudá Pinotepa Nacional Santiago Nundiche de San Juan Miumí de San Sebastián Nicanduta de Santiago Yolomecatl de Yucudá Pinotepa Nacional Río Otepec Santo Tomás Ojotepec Santa María Yucu Iti y puedo seguirle hablándote de muchas comunidades que están abandonadas quien señaló esta información fue el diputado Sergio López Sánchez una propuesta hecha desde tribuna para que analicen la necesidad de jalarle las orejas que es lo único que pueden jalarle al DECAO se pongan a trabajar aplique el presupuesto luego allá andan cada año cuando se les llama cuentas pues haciéndose los tontitos porque no tienen ni siquiera cómo justificar el presupuesto mientras nuestras carreteras pues se caen en pedazos bueno pues muchas gracias a todos los que nos acompañaron viendo este noticiero hoy miércoles 4.30 de la tarde por cierto un placer siempre estar con ustedes mañana estaremos ya procuramos estar más temprano a eso de las 2 de la tarde para poder acompañarlos mientras comen si es que tienen la costumbre de comer en ese horario máximo 3 de la tarde vamos a hacer un verdadero esfuerzo por estar con ustedes en ese horario mientras tanto les doy las gracias por acompañarnos y nos vemos mañana cuídense mucho tomen mucha agua no se olviden es muy sano tomar mucha agua y párense hacer ejercicio aunque le dé flojera un poquito más temprano con 20 minutos que se pare más temprano a darle la vuelta a la cuadra 3, 4 vueltas con eso ya la va armando muchas gracias cuídense mucho nos vemos mañana chau 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 Gracias por ver el video.